¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Creíste que me olvidaría de ti? ¡Fuera! 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 Los Ángeles presentan África, mi sangre, Bolivia, mi corazón África, mi sangre, Bolivia, mi corazón África, mi sangre, Bolivia, mi corazón África, mi sangre, Bolivia, mi sangre, Bolivia, mi sangre ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Angeles Mirazaya! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Seguimos bailando! ¡Gracias! 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 Un beso Un beso Un beso Un beso Si, 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 yo soy mejor mía Es para el tercero más de piedra y el fría Si, 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 yo soy mejor mía Es para el tercero más de piedra y el fría ¡Vamos! 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 ¡Vamos!